Esta canción fue confeccionada por varios miembros de la banda Está destinada para aquellas personas que todos los días luchan por conseguir lo imposible Y por más que los problemas traten de poner barreras para llegar a esa meta tan buscada Son resultados con el esfuerzo individual y con la ayuda de personas muy importantes que se conocen en la vida Dedicada para aquellos que no bajan los brazos nunca a pesar de las piedras en el camino Yo te llevo a donde voy con mi carne y mi vestida Quiero marchar con mucho ritmo, yo sé que quiero seguir adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!